Eliseo Balbuena Torres, campesino del corregimiento de Yarima en Barranca Bermeja, arribó a enlaces noticias para hacer una denuncia pública por el supuesto robo de su tractor tras caer en una estafa. Su historia de desilusión comenzó con una publicación en Facebook, donde ofreció su valioso vehículo a la venta con la intención de invertir en sus tierras. Me dijo que él estaba interesado en una máquina que si podíamos negociarla, que a él le llegaba una plata en septiembre, que había vendido un camión, que le llegaba la plata en septiembre, y que los meses de aquí de septiembre me pagaba un alquiler como alquiler. Me pagaba 3.600.000 el mes. Entonces me dijo que hacíamos un documento autenticado y una letra por la plata, autenticada también. Llegamos a ese acuerdo, él vino aquí a Barranca e hicimos el negocio aquí en Barranca. Ese mismo día se llevó la máquina y quedó el que me ponía una plata por la tarde, que llegaba a Bucaramanga, me ponía una plata y esta es la hora y la fecha y no me ha puesto ni un peso. El calvario para don Eliseo inició cuando entregó el tractor y poco a poco perdió el contacto con el presunto individuo. Preocupado, decidió viajar a la dirección registrada en el contrato, solo para descubrir una desagradable sorpresa al llegar al lugar. Entonces nosotros empezamos ya a desconfiar del hombre, nosotros viajamos a Girón, que fue donde él dio la, en el documento está la dirección que él dio. Fuimos a Girón y llevaba ocho días llamándolo y no me contestaba el teléfono. Estábamos a diez metros de la casa de la dirección que él dio cuando me llamó. Y que era que estaba por allá en Gamarra, que estaba buscando la plata, que ya ese día me ponía una plata, que ya estoy trabajando para eso, que no es que hay, pero no es puras mentiras. Sin dudarlo, Eliseo acudió al gaula de la policía para instaurar la respectiva denuncia. Al registrar la cédula de Salomón, con quien había concretado el negocio, se enteró que ese individuo acumulaba múltiples anotaciones por estafa. Entonces de ahí salimos nosotros para el gaula del ejército de Bucaramanga. Fuimos allá, nos atendieron, allá un fiscal cogió el número de cédula, lo metió al computador y dijo, no, ustedes negociaron, fue con un estafador, vea. Ahí salían varias denuncias que el hombre tiene, las denuncias que tenía. Dijo, váyanse para Barranca, pongan el denuncio en fiscalía rápidamente y hagan la vuelta rápida a ver si se recupera la máquina. Ahora el campesino solicita el apoyo de las autoridades para dar con el paradero de Salomón Rosas García y así recuperar su apreciado tractor que representa una pieza valiosa para su trabajo en el campo. Desde Enlace Noticias acompañamos la petición de don Eliseo Balbuena y estaremos pendientes del desarrollo de este caso.